El rechazo, según el órgano electoral, se debió a que no reunieron los requisitos. Otras organizaciones rechazadas fueron el Partido Comunitario, Integrado, y el Partido del Adulto Mayor. El presidente de la Junta, Roberto Rosario, afirmó que la entidad flexibilizó los requisitos para beneficiar a los partidos políticos, pero aún así no completaron los requerimientos. Los más de 90.000 expedientes que debían ser estudiados, la Junta, los flexibilizó los limitó a 1.44, y de eso se determinó que debía reunir por lo menos el 50% de esos 1.044. De su lado, la presidenta del Partido Opción Democrática, Minuta Vares Mirabal, dijo que someterá un recurso de revisión. Lo que estamos es absolutamente seguros del rigor, de la veracidad de los documentos que presentamos. En la sesión del Pleno también se aprobaron las 155 juntas electorales y se reiteró el plazo límite para expedir la cédula hasta el 16 de enero a las 12 de la medianoche. Todo ciudadano que no se haya inscrito o que no esté en fila para inscribirse a las 12 de la noche de ese día, no podrá ejercer el derecho al voto. Por la próxima semana el Pleno fue convocado para conocer el único tema pendiente por razones de tiempo, la logística del empadronamiento en el exterior. José Luis García, Informativos Teleantillas.